Cerramos el paréntesis de la información noticiosa para continuar hablando de temas también noticiosos, pero del terreno de la extensión cultural. Kenia, tenemos otro invitado, Santiago Caruso, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, ya se inauguró, está por inaugurar la exposición La Mala Letra. La Mala Letra inaugura hoy a las 6 de la tarde, es en la Galería del Atrio, bajo la... Templo de la Compañía. Exactamente. Oye, estaba checando tu obra y es como muy onírica. Pero es ilustrador, Santiago, básicamente, sí. Me dedico a ilustrar libros, portadas de libros, imágenes para revistas y tapas de disco. Y algunas cosas en cine, algún postre, alguna cosa por el estilo. Siempre la imagen está en relación, o casi siempre está en relación a un texto. O sea que la relación con la literatura siempre es muy cercana. De ahí el sentido de la invitación, creo, en el marco de la Feria del Libro para la exposición. Y el título de La Mala Letra. Y La Mala Letra fue algo que velozmente, digamos, bauticé en función de aunar el criterio de las dos series que trabajan sobre la palabra, sobre los libros. El Rey de Amarillo es un libro de Robert Chambers, un escritor norteamericano. Y el personaje en abstracto de la serie de cuentos, que va atravesando la serie de cuentos, es un libro maldito. Y la otra serie tiene que ver con Los Cantos de Maldoror, de El Conde de Lotremont. Un libro muy particular, muy poderosamente simbolista. Rescatado después por el surrealismo, o sea, por los surrealistas, el movimiento surrealista. Un escritor nacido en Montevideo, en Uruguay. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires, argentino. Tus vecinos, tus vecinos. Son vecinos cercanos, y además hay una mirada sobre la institución religiosa, digamos, una discusión con esa institución, con la idea de esta disyuntiva dicotómica entre el bien y el mal, que es el tema del libro de Los Cantos de Maldoror. Un personaje que encarna el mal y como para discutir la figura divina, en el sentido de que si Dios creó al hombre y a todo lo que existe, también debería ser responsable de la existencia del mal, ¿no? Entonces, bien, ambas series giran en torno a lo literario y a una escritura que encarna el mal. O sea, por una parte del Rey de Amarillo, con este libro que quien lo lee, quien entra en esas páginas, en esa poética particular de una especie de obra de teatro que nunca se cuenta, termina o accediendo a una contemplación de lo real horrorosa o a la locura en sí, directamente. ¿Y te ata mucho trabajar con textos? ¿Te limita? No, en realidad lo que es interesante es ver cómo ese texto dialoga con la propia retórica o la propia discursividad. O sea, la ilustración no tiene que ser un traslado de lo escrito a la imagen. No, no, no. Digamos, la ilustración siempre en origen tuvo más bien un rol servil, un rol descriptivo al conocimiento que estaba en el texto, ¿no? Entonces, en la época del enciclopedismo y demás, la ilustración lo que hacía era graficar lo más fielmente posible y descriptivamente a un animal, a un vegetal o lo que fuera. En ilustración, para libros, ya en narrativa o en ficción o lo que fuere, siempre era como que representaba un momento de esa narración para ayudar a la escasa imaginación de algún tipo de lector. Entonces, siempre estaba en una relación servil, pero desde hace un tiempo a esta parte, los ilustradores han cobrado por propio mérito o por también cierta apertura editorial a construir una voz personal y que complementa o amplía la lectura de ese texto. Te voy a decir que servil y no, porque la imagen del Quijote que tenemos quizás no sea la que tenía Cervantes. Tenemos la de los ilustradores del Quijote que se ha convertido en un ícono para todo el mundo, ¿no? Sí, es muy cierto eso. Y que quizás nadie se atrevería a representarlo de otra manera. Ya, es canónico. Bueno, acá en el museo, en el museo iconográfico que tiene todas las imágenes sobre Quijote, ahí hay otras interpretaciones más contemporáneas, más modernas, que relaboran... Porque ya desafían un discurso, pero... Claro. Sí, sí, pero en términos ilustrativos quizás sería bastante particular y osado ilustrar en papel, digamos, ya en una edición que además siempre involucra un cierto costo, ¿no? Porque el Quijote es un pedazo de libro enorme. Claro, sí. Como para que alguien se aventure al ilustrarlo y publicarlo en un tipo de imagen mucho más rara, ¿no? Sí, quizás la que uno tiene más en mente es la de Gustave Doré, que ha ilustrado él y su séquito de ayudantes, porque hay que entender eso también. Digo, Doré lo que hacían eran las imágenes, los bocetos, los dibujos preparativos o alguna acuarela. Después había todo un taller de grabadores, que eran los que efectivamente... Una escuela, ¿no? Sí, yo digo, un taller más pensándolo en los talleres del Renacimiento, ¿no? Donde estaba el maestro, que tenía una serie de discípulos y seguían un poco una estética determinada. Bueno, y por otro lado, ¿hay quién piensa que más bien la ilustracente limita, no? Dice, bueno, ya te da una imagen más que ayudarte a detonarla. Ah, al lector, decís. Sí, sí, sí. Está bien, entiendo. Pensé que, como él preguntaba por la cuestión de la relación con el texto... No, no, no. A ver, sí, si la obra que construye el autor es muy cerrada, describe demasiado, demasiada información, una visión muy concreta, a menos que esa visión sea realmente genial, limita la lectura. Pero no es el caso de la mayoría de los libros que me encuentro en el último tiempo. Es lo que te va a decir, tú eliges libros que te gustan. Sí, igual yo soy un bicho medio raro, o sea, tengo... No, elige los libros que me encargas. Ah, los libros que yo trabajo, sí, elijo si hacerlos o no, o también propongo. Los Cantos de Maldoror lo publicó hace muy poquito la editorial Valdemar de España, y ese fue un proyecto que yo les propuse, y que lo he venido proponiendo a distintas editoriales, y me han sacado a punta de pistola de sus despachos o de sus cuentas de email. Así que hay libros que he elegido, hay libros que me han propuesto, y obviamente uno dice si sí o no hacerlo, y también hay una estética que uno va construyendo en el tiempo, y también va haciendo que esos editores ya te caigan con algún proyecto que calce con tu propia estética, así que no habría tanto desajuste entre lo que uno está haciendo. Me quedo acá unos días más, el sábado voy a estar en DF hasta el martes, y después me regreso a Argentina, sí. Es un viaje fugaz. Pues bueno, la exposición entonces La Mala Letra, con las series del Rey de Amarillo y los Cantos de Maldoror, inaugura hoy a las 6 de la tarde en la Galería del Atrio, bajo la iglesia de la compañía. Así es. Actividades ya desde este jueves en la Feria del Libro. Anímese aunque haga frío, pues ahí va a haber un vinito, yo creo seguramente. Una cosa agarra o el calor humano. Muy bien, muchísimas gracias Santiago Caruso, ilustrador de libros originario de Buenos Aires, con este trabajo de dos vertientes, El Rey Amarillo y La Mala Letra. Bueno, pues concluimos la parte de las entrevistas, también el programa casi, solamente les quiero informar rápidamente las nevadas que sobrevinieron en Guanajuato durante la tarde de ayer y la mañana de hoy, provocaron el cierre de las carreteras, parcialmente por algunas horas, Guanajuato, Dolores y Hidalgo. Y bueno, la gente que quería ir a Santa Rosa a ver las nevadas, tuvo que limitarse un poco, pero también es una cosa de precaución, el pavimento estaba resbaloso, y la León-San Felipe en el tramo de Sierra de Lobos. Para el día de hoy se acordó la suspensión de clases en 11 municipios, se prevé que siga el frío por lo menos el fin de semana, no tanto como el de hoy, quizás, pero se irán las temperaturas bajas. Bueno, esto ya provocó dos decesos. Lamentablemente, en Irapuato, un hombre murió afuera de un negocio, de un comercio de carnitas, al parecer por hipotermia, Sergio Mauricio Villegas Hernández, el propietario de este negocio, La Posta, fue quien encontró a un extrabajador tirado afuera del inmueble, reportó los hechos a las autoridades, la persona ya no tenía signos vitales cuando llegó el auxilio. También en León, aparentemente un indigente, falleció en la azotea de una casa, también producto de hipotermia, hay que tener cuidado con estas bajas temperaturas, no son normales en nuestro estado y menos a estas alturas del año. Ahí tenemos algunas imágenes de estos paisajes, hay que tener precaución también para ir a jugar a la nieve, porque las carreteras son riesgosas. Atienda los llamados de las autoridades. Muchas gracias, esta fue la información del día de hoy. Transmitimos desde la Universidad de Guanajuato su dirección de extensión cultural. Gracias por todo el apoyo al rector, al general, al doctor Luis Felipe Guerrero Agrippino, también a la directora de extensión, a la doctora Sara Yulro, por supuesto al Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Guanajuato.